Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy, hablaremos sobre el futuro del senador John Fetterman, cuya salud sigue siendo una preocupación en Tanzuania. Hay serias dudas sobre qué sucederá si Fetterman decide renunciar, y esto podría ser una oportunidad para los demócratas en el estado. El equipo de Fetterman aún no ha dado ninguna indicación de que el senador planea renunciar, pero su tratamiento en el hospital sigue siendo motivo de preocupación. Si decide hacerlo, el gobernador demócrata de Tanzuania, Josh Shapiro, tendría que seleccionar a alguien para ocupar su lugar. Sin embargo, la elección especial no se llevaría a cabo hasta 2024, lo que podría presentar un problema para los demócratas en el estado. Durante la elección especial, los demócratas tendrían que luchar no solo por el puesto de Fetterman, sino también por la reelección del senador Bob Casey y en la elección presidencial, donde Tanzuania es un estado crucial. Sin embargo, la renuncia de Fetterman podría presentar una oportunidad para los demócratas en el estado. Si Shapiro selecciona a un candidato fuerte para ocupar el puesto de Fetterman, podrían aprovechar la atención mediática para impulsar sus políticas y candidatos en la elección especial. Además, podrían movilizar a sus votantes para aumentar la participación en las elecciones y asegurarse de que Tanzuania siga siendo un estado decisivo en las elecciones presidenciales. En resumen, la salud del senador John Fetterman sigue siendo una preocupación en Tanzuania, y su posible renuncia podría presentar una oportunidad para los demócratas en el estado. Si seleccionan al candidato adecuado y movilizan a sus votantes, podrían aprovechar la atención mediática para impulsar sus políticas y candidatos en la elección especial y en la elección presidencial de 2024. Estaremos atentos a cualquier novedad sobre este tema. En la siguiente noticia de hoy, les presentamos un resumen de lo que fue la Conferencia de Acción Política Conservadora, PAC, en National Harbor, Maryland. En particular, hablaremos sobre el discurso de Perry Johnson, un empresario de Michigan que se postula para la nominación presidencial republicana de 2024. Durante su discurso en la PAC, Johnson sorprendió a la audiencia con sus comentarios sobre Putin y su falta de confianza en el presidente ruso. Esta declaración fue recibida con un silencio incómodo en la sala, ya que muchos conservadores han elogiado a Putin en el pasado y lo ven como un líder fuerte. Además de sus comentarios sobre Putin, Johnson también habló sobre su postura en relación a China y su apoyo a Ucrania. Sin embargo, fueron sus comentarios sobre Putin los que generaron la mayor reacción. A pesar de que Johnson es un candidato poco probable para la nominación presidencial republicana de 2024, sus comentarios han sido ampliamente discutidos en los medios de comunicación y en las redes sociales. Muchos usuarios de Twitter han expresado su sorpresa por los comentarios de Johnson, mientras que otros lo han elogiado por tener una opinión valiente y honesta. Es importante destacar que la PAC es un evento clave para la política conservadora en los Estados Unidos, y que los comentarios de los oradores pueden tener un gran impacto en la opinión pública y en el futuro de la política del país. Por lo tanto, es posible que los comentarios de Johnson sean discutidos ampliamente en los próximos días y semanas, especialmente si YouTube recomienda este video a una audiencia más amplia. Gracias por sintonizar nuestro canal de noticias de YouTube. No se olviden de dejar sus comentarios y suscribirse a nuestro canal para recibir más actualizaciones sobre la política y las noticias actuales. Entre otras noticias, les hablaremos sobre una noticia que está causando un gran revuelo en el mundo político. Los demócratas se derriten mientras Biden apoya a los republicanos. En las últimas semanas, el presidente Joe Biden ha tomado una decisión que ha desatado la ira de muchos demócratas en la Cámara. Biden ha decidido apoyar a los republicanos en su intento de anular la revisión del Código Penal del Consejo de la Ciudad del Distrito de Colombia. Esta medida ha provocado una gran controversia, ya que muchos demócratas consideran que esta revisión es crucial para reformar el sistema de justicia penal. Pero la decisión de Biden va más allá de una simple controversia local. En primer lugar, Biden ha tomado esta decisión después de que el 81% de los demócratas de la Cámara votaron a favor de mantener la reforma del Código Penal del Distrito. Por lo tanto, la postura de Biden ha enfurecido a muchos demócratas que esperaban que el presidente respaldara la reforma. En segundo lugar, la decisión de Biden envía un mensaje a los progresistas del Partido Demócrata. Biden está diciendo que la justicia restaurativa no es una solución efectiva para abordar el aumento de las tasas de criminalidad. En cambio, está respaldando la postura de los republicanos de que los votantes comunes están realmente asustados por el aumento de la criminalidad y que votan en consecuencia. Esta decisión ha dividido al Partido Demócrata y ha llevado a una intensa discusión sobre la mejor manera de abordar el sistema de justicia penal. Algunos demócratas creen que Biden debería respaldar la reforma del Código Penal del Distrito, mientras que otros creen que la postura de Biden es la correcta. Lo que está claro es que esta decisión de Biden ha tenido un gran impacto en el mundo político y seguirá siendo un tema de discusión durante mucho tiempo. ¿Cuál es tu opinión sobre esta controversia? Déjanos saber en los comentarios. Gracias por vernos. Información de última hora. Esta tarde hablaremos sobre el controvertido proyecto petrólero del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para el estado de Alaska, conocido como el Proyecto Willow. El Proyecto Willow es un plan que busca explotar los recursos petróleros de la región costera del norte de Alaska, específicamente en la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska. Esta área es un hábitat crucial para la vida silvestre, incluyendo a los osos polares y a las manadas de caribúes, y también es considerada como un territorio sagrado por los pueblos indígenas que han vivido allí por miles de años. El proyecto ha generado una fuerte reacción por parte de los defensores del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, quienes argumentan que la exploración y explotación de petróleo en esta área causará un daño irreparable a la vida silvestre y a la cultura de las comunidades indígenas. A pesar de estas preocupaciones, la administración de Biden ha dado luz verde al proyecto, argumentando que la explotación de petróleo es necesaria para garantizar la seguridad energética y la creación de empleos en el país. La decisión ha provocado una creciente oposición de organizaciones ambientales y líderes indígenas, quienes han iniciado campañas para detener el proyecto y proteger el medio ambiente y la cultura de las comunidades locales. En respuesta, YouTube ha destacado este video y ha recomendado su visualización a los usuarios de todo el mundo. En un esfuerzo por amplificar la discusión y aumentar la conciencia sobre el impacto ambiental y social del proyecto Willow en la política estadounidense, Lori Lightfoot se ha convertido en la primera alcaldesa negra y abiertamente gay de Chicago. Este hecho histórico ha sido celebrado en todo el país como un paso hacia la igualdad y la diversidad en la política. Sin embargo, a pesar de este hito, algunos críticos argumentan que la identidad de Lightfoot es la menos relevante de sus logros históricos. Durante su tiempo como alcaldesa, Lightfoot ha trabajado arduamente para abordar los problemas crónicos de Chicago, como la violencia armada, la corrupción policial y la falta de recursos en las comunidades marginadas. Bajo su liderazgo, Chicago ha visto una disminución en los índices de criminalidad y un aumento en la inversión en la educación y la vivienda pública. Además, Lightfoot ha luchado por la equidad racias y ha implementado políticas para abordar las disparidades económicas y educativas que afectan a las comunidades negras y latinas. A pesar de estos logros impresionantes, algunos críticos siguen enfocados en la identidad de Lightfoot en lugar de su trabajo como alcaldesa. Esta tendencia es problemática ya que puede minimizar sus logros y la importancia de su liderazgo en Chicago. En conclusión, aunque la identidad de Lori Lightfoot es un hito histórico, su trabajo como alcaldesa de Chicago es su verdadero legado. También ha promovido la transparencia y la responsabilidad en el Departamento de Policía de Chicago, lo que ha llevado a reformas significativas y a la creación de un equipo especializado en investigaciones de abuso policial. Además, Lightfoot ha sido un defensor incansable de las comunidades marginadas de la ciudad, trabajando para aumentar la inversión en servicios públicos, mejorar la educación y promover el desarrollo económico en áreas históricamente desatendidas. Esperamos que los medios de comunicación y el público en general reconozcan y celebren su liderazgo y los logros que ha logrado para la ciudad y sus ciudadanos.